Familia, bienvenidos al canal, hoy os traigo un nuevo vídeo vamos a darle un nuevo look de este 2018, lo que es la habitación como veis es una habitación pequeñita, no es muy grande ahí vemos ya mi señora preparando el... lo que es la pintura me está ayudando, acabo ya del trabajo ahora mismo y vamos a ponernos a hacer esto vamos a pintar esta habitación vamos a darle un toque diferente y vamos a grabar con esta cámara de LG, esta cámara delantera que supuestamente no está a la altura de los dispositivos de gama alta, pero tiene diferentes opciones que son muy de valorar este gran angular que trae la posibilidad de poder aumentar lo que es el ángulo y como veis está bastante bien su cámara delantera mientras que sea por la mañana no vais a tener problemas el problema siempre existe cuando hay falta de luminosidad, la focal no llega a ser la idónea, los píxeles tampoco pero bueno, vamos a grabar con su cámara trasera con el gran angular ya que esta habitación es pequeñita aunque parezca grande es muy pequeña y con esta opción que tiene este doble angular en su cámara trasera es un puntazo la verdad que me encanta el poder aumentar el ángulo de proporción de la cámara para coger un campo de visión más amplio y para mí, para mi trabajo es fundamental ya que puedo coger lo que es un dormitorio puedo aumentar lo que es la proporción de visibilidad la verdad que es un acierto LG tiene posibilidad de poder aumentar la velocidad de grabación ya a cámara rápida pero mientras que estamos grabando podemos aumentar la velocidad de esa grabación a cámara rápida que la verdad que es impresionante el poder modificar ese tipo de detalle que en otras cámaras de gama alta no hay posibilidad podemos grabar por 15 por 30 por 45 por 60 y vamos a hacer la forma de grabar en este mismo vídeo grabando esta pared para que lo veáis espero que os guste dentro vídeo y un full HD con esta focal 1.6 graba increíblemente mirad los detalles capta muy bien la luminosidad fijaos como se puede su estabilizador dentro de lo que es la gama de terminales LG en este sentido ha sido un buen trabajo el que han hecho su cámara delantera como comentamos es inferior a la gama general de gama alta pero en su grabación de cámara trasera está súper bien es un dispositivo para vídeos y además que tiene muchísimas opciones bueno ha sido la velocidad de grabación ha sido por 60 vamos a disminuirla por 30 ¿vale? ahora sería por 15 ¿vale? lo que es la velocidad ya hemos terminado en la pared la habéis fijado ¿no? ha sido bastante rápido cada reproducción sería por 10 vamos a darle una segunda mano a la...? no no Bueno, así sería la cámara del Note 8 Y así quedó de perfecto Gracias a mi mujer Que es una artista Y vámonos ya con este pepinazo de móvil Bueno, después de mi día Puedo deciros que es un auténtico cañonazo Una bestia Es que es impresionante Me ha encantado Puede ser el dispositivo del año Para mí, sin ninguna duda No sé cómo canales O lo que son revistas O no sé Es que no sé cómo pasa desapercibido Este terminal Es una pasada El diseño que tiene Con este 151 de alto 75 de ancho Y 7,3 milímetros de grosor Y esta terminación Hacen que el terminal sea exquisito Ya en mi vídeo anterior Dije que el terminal me encantó Solamente abrirlo de la caja Pero es que es impresionante Lo bien que va Estas 6 pulgadas Con este format 18 noveno Con esta pantalla Quad HD Plus OLED Full Vision Va espectacular Lo que es en la cámara Me ha sorprendido Por todos los añadidos que tiene Mirad todos los modos Es que cuando estaba haciendo las grabaciones Es que mirad todo lo que tiene 360 grados Resaltar Lo que es alimento Que da los colores más vivos Guía de disparo Red de disparo Puedo hacer 5 fotos Para hacer como si fueran 5 fotos En una sola A la hora de hacer manual Podemos configurar miles de cosas Yo no soy mucho de configuración Pero sí soy de este gran angular Que es que es una pasada Mirad cómo Es que es impresionante Cómo queda de bien Es un espectáculo Mirad el gran angular Que tiene Es que estas dos cámaras Una serie de 16 Y otra de 13 La de 16 Tiene una focal 1.6 De 71 grados ¿Vale? Que sería lo que es el ancho Y la otra sería De 13 megapíxeles Con una focal 1.9 Que no está nada mal Tampoco Con 120 grados De gran amplitud Es impresionante Su cámara delantera Es lo único que pega Que tiene una focal 2.2 Como lo que son las cámaras De terminales chinos Solo de 5 megapíxeles Pero es que No tengo ninguna queja Con el terminal Ninguna Así que es verdad Su cámara delantera Tiene problemas Pero El dispositivo Tanto el rendimiento Su procesador 835 va genial No va tan potente Como puede ir El OnePlus 5T Si que es verdad Que a la hora De entrar en aplicaciones No llega a ser tan rápido Pero Su tacto A la hora De pulsar Lo que son Los teclados En cierto modo A la hora De entrar Dentro de lo que son Las aplicaciones Es una auténtica bestia No tengo ninguna Queja con él Es que me encanta El dispositivo Es que puede ser Mi Terminal Perfecto La única bestia Que puede tener Es su cámara delantera Pero Si queréis un terminal Impresionante Hará bajado más de precios 667 euros Yo creo que este puede ser El dispositivo del año IP68 Podéis sumergirlo en la piscina En la playa No vais a tener ningún problema En la playa Siempre dicen que no Pero yo siempre lo meto A la hora De lo que es El bloqueo Es una auténtica bozada Como va el dispositivo Pues que Me encanta Tener cuidado Porque el dispositivo A la hora de colocar El Nova Launcher Lo compré por 50 céntimos Una oferta que me salió Lo de los cupones De Telegram Pues si le queréis Echarle un vistazo En los vídeos Que tengo realizados Con ese tipo de cupones Me salió Por 50 céntimos Que pasa Cuando Al darle permiso De administrador A la hora de hacer El doble tap Para que se Apague Pues directamente No podía Pero mira Su pantalla OLED Se ve genial Habían criticado Esta pantalla Del que va Perfecto Este widget Flotante También para poder Poner aplicaciones Lo que queráis A la hora de Entrar dentro De la configuración De lo que es El sistema Del eje Va espectacular Su sonido Va espectacular Podemos modificar Que directamente Podemos cambiar Multitud de cosas Mirad Podemos cambiar Como queramos Mirad que chulo Quedaría Poder cambiarlo Mirad Bueno no saldría Pero Es que queda Chulísimo Vamos a apagarlo Para que veáis Mejor Podemos cambiarlo Como queramos Vamos a bajarlo Un poquito Para abajo Mirad Guardar Que es súper chulo Es que podemos configurarlo Como queramos Es que parece una tontería Pero dispositivo Que podemos cambiar Tantas cosas Que no le han dado Ningún tipo de boom Me parece sorprendente Increíble Que es que No le den La importancia Que pueda llegar De este dispositivo Y esté matándole valor A un iPhone X Que el dispositivo En sí Su tamaño Es muy parecido Cuando le pongo la funda Cuando tuve el iPhone X Me pareció un terminal Muy pequeño Pero cuando Le pongo la funda Al terminal Veo que es el tamaño Idóneo 6 pulgadas En un tamaño Compacto Idóneo Es que es perfecto Yo no sé Si tenéis pensado En comprar Un dispositivo Si queréis comprarlo Yo creo que este Puede ser vuestro No os vayáis A arrepentir Para nada En el último vídeo Que realicé Vi a que gente Me daba Que no le gustaba Lo que es el vídeo Pero no sé por qué No sé si a lo mejor No me caeré bien Pero por el terminal Que es lo que Realmente me importa A la hora de hacer los vídeos Es que es un espectáculo Es que es lo máximo Es que yo no sé a la gente Cómo no le da el valor A este terminal Porque Su diseño es exquisito Su pantalla Cómo va Absolutamente todo Sus llamadas Su batería Y es que en cierto modo Con las llamadas El altavoz Cuando estás hablando Con gente No vais a tener problemas La cobertura Va genial También Va perfecta En sitios donde Otros terminales Se me quedaba pillado O se me cortaba La llamada No se me ha cortado Aún ha estado Entrecortándose Pero ha seguido Con la llamada Y no se ha llegado A desconectar Completamente Como suele pasarme Con otros dispositivos Y con este No me ha pasado O sea que tiene Una cobertura Perfecta En 4G 4G plus Y la verdad Es que Sus 128 días De almacenamiento Prometen Que no vaya A tener problema Ninguno Con su dual sync Acordad Que este es El V30 plus Que es el modelo Internacional O coreano El modelo español Viene solo con 64 días Para lograr Ese detalle Que es importante Podemos modificarla También podemos Modificar el modo de lectura El color de la pantalla Mirar El color de pantalla Que podemos ponerlo Como queramos Yo lo he personalizado Para que tenga Unos colores más intensos Lo que es La pantalla completa Se ajusta Lo que son Dentro de las aplicaciones La resolución De la pantalla Que son muchas Personalizaciones Que tiene este dispositivo Que es que no tiene Nada que envidiarle A ningún dispositivo A la hora del desbloqueo También tenemos El reconocimiento facial No tenemos problema En ese sentido Podemos hacerlo Igual que Tipo Samsung O tipo Independiente Esto ya suele venir Dentro de lo que son Las aplicaciones por defecto Dentro de Android Pero mirad Que fácil sería Esto viene de serie Dentro de este LG V30 Está regalado Este dispositivo Puede ser de lo mejor De lo mejor Adelice Para desbloquear Vale Vamos a desbloquearlo A bloquearlo No me salta nada Pero guardo Tampoco lo he configurado No soy yo Mucho de De ese tipo De desbloqueos Vamos a entrar Dentro de un juego Para que veamos La rapidez De fluidez Que puede llegar A tener el dispositivo Es que es automático Vamos a entrar Mira como suena Vamos a ver Donde tenía yo El juego Anteriormente Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí Mirad lo rápido que va Este Este gran terminal Que pesado soy Soy pesado Porque es que Tengo que serlo Porque es que El teléfono Es que un espectáculo Mira lo rápido que va Es que entra directo Este procesador 835 es un tiro Es que Si te has pensado Comprar un dispositivo Que sea potente Para juegos 828 gigas De almacenamiento interno Es que Mirad Ningún tipo de lag Es súper rápido Mirad Es que Ningún entrecortes Nada Las 128 gigas Vaya a tener sobrado Este sonido No es que Este teléfono Puede llegar a ser De futuro En el sentido De que no vais a tener problemas Con ningún tipo de lag Porque el día completo Que he tenido Ha ido genial Ok Google Llévame hacia Barcelona Aquí está A Barcelona Es que directo Es que no vais a tener problemas Ok Google Vamos a entrar Dentro de Google Earth Vamos a ver Cómo se comporta Lo rápido que va Google Earth Esta Es una aplicación Súper potente Súper potente Si no la tenéis Tiene hasta Lo que es Las fotografías De la luna Están ampliando Dentro de lo que es Mira Además Se ha sincronizado Sin yo entrar Dentro nunca De la aplicación Con la última vez Que hice La prueba O sea que directamente Ha entrado Dentro de la última vez Que lo hice Que yo Esta aplicación No solamente Suelo utilizar Lo que son En las reviews Vamos a entrar Gibraltar Gibraltar Vamos a ir a Gibraltar Este peñón Ahí está Es que este es lo mejor Por vídeo se termina Voy a Voy a dejar Fotos En lo que es Al final De este vídeo Para que veáis Cómo se verían Diferentes fotos Que he realizado Con la cámara normal Con la cámara Estándar Y con la de gran angular Para que veáis Las diferencias que tienen Ya que para mí Este tipo de cámaras Es perfecto Puedo ver Un gran campo De visibilidad Daros cuenta Que esta foto Ya la habéis visto En anteriores vídeos Pero con esta cámara Puede englobarlo totalmente Y la verdad Que es increíble Así que Es de lo mejor De lo mejor A la hora De la pantalla Que es lo que más me gusta El poder cambiar Todo lo que Puede Lo que es El efecto A la hora De que pase En lo que son El enlaucher Por defecto Desde el mismo terminal Los temas Una amplia Forma de hacerlo De temas Mirad Es que es una capa De personalización Muy extensa Lo que tiene este dispositivo Puede ser uno De los dispositivos Del año Para mí lo es Sin lugar a dudas Espero que os haya gustado Mi nuevo Mi nuevo sitio De grabación Darme un buen like Suscribiros al canal Si no lo estáis ya Y espero que me veáis En el siguiente vídeo Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!